Hoy en Se Habla Español en Jacksonville, el segundo maratón El Amor de una Madre. No se mueve de su pantalla porque Se Habla Español en Jacksonville ha comenzado. El segundo maratón El Amor de una Madre se llevó a cabo el 15 de mayo a la 1 de la tarde en las facilidades de Juliano's Barbecue. Este maratón es una iniciativa del comerciante Julián Buonomo, ayudado por parte de un comité, entre ellos Carmen Ortiz, Sheila Trujillo, Daniel Hugo y Víctor Cora. Amenizaron la tarde el Franco Tirador y el Baby Boricua. El Amor de una Madre llegaron asociaciones de motociclistas, diciendo presente y cooperando con la actividad, entre otras muchas personas. Las noticias del Canal 4 de Jacksonville cubrieron parte del evento, dándole así una cobertura en la televisión local. En el maratón se encontraba una preciosa motocicleta en exhibición, hermosa, ¿verdad? Había venta de pincho, fritura, rico pollo y muchas cosas más. Se podía apreciar una unidad en la comunidad hispana, diciendo presente para ayudar a Nieves Colón, madre de nuestro ex boxeador Prichal Colón, y así poder asistir a sus terapias, las cuales están dando frutos en su recuperación. Nieves Colón tuvo una participación vía telefónica en el maratón. La señora Colón y Prichal no van a poder estar aquí con nosotros, pero lo tenemos aquí por cámara. Si todo el mundo le tira un buen, buen, grande aplauso a Prichal Colón, nuestro campeón de Puerto Rico. Está ahí él gozando con su sonrisa, gracias a Dios. Y a este pueblo que, bueno, se ha dado la tarea de seguir con esta ayuda a esta madre. Le voy a poner el micrófono al teléfono porque estamos cortos de tecnología. Vamos a ver si se escucha unas palabritas de la señora Colón, pero yo estoy seguro que si no se escucha, ella de corazón le está dando las gracias a todos y cada uno de ustedes que ha hecho lo que ha hecho, esto es posible. Y el año que viene venimos con la orquesta completa. Venimos con todo el año que viene. Así que déjame ver si se escucha. Lo voy a poner aquí a ver si se puede escuchar. Vamos a ver. Mira a ver si se oye. Y tú, de parte de Prichal y de esta persona que me conocí, te las gracias a todos por el apoyo y por siempre estar ahí. Gracias, Prichal. Gracias, Prichal. Yo me perdía mucho, 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 mi querido de Corazón. Prichal está muy agradecido también y bien contento. Y esperamos el año que viene si estará ahí. Porque nuestro coge conmigo también a todos. Pero mira, no le da miedo. Prichal nunca quiere ir. ¡Para adelante, mami, para adelante! ¡Vamos, vamos! Gracias, 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 gracias. Prichal, te saludamos, te queremos. Tienes la mejor, una de las mejores madres del mundo. La seguimos apunando. Y el año que viene venimos más fuerte. Así que te queremos un fuerte aplauso para Prichal. Prichal. Nos despedimos ahora, vamos ahorita. Aquí continuamos en El Amor de una Madre, segundo maratón. Así que en esta ocasión tenemos a Tomás Jiménez con nosotros. Él es uno de los pisadores oficiales. Y él siempre se da con las nobles causas. Tomás, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Cómo tú estás, José? Bien, gracias a Dios. Y contento siendo parte de este evento para así cooperar con esta noble causa. ¿Qué te motivó a cooperar? Bueno, yo soy amigo con Juliano, que me invitó a participar. Me presentó a esta gran oportunidad para poder participar aquí con ustedes hoy y compartir. Y realmente todos conocemos la historia de Prichal Colón. Una historia muy triste, pero al mismo tiempo vemos una luz que él está mejorando con su salud. Y es muy importante que nosotros como comunidad apoyemos algo así, una familia que también nos hace falta nuestra ayuda. Y nosotros somos una comunidad y tenemos que trabajar conjuntos para mejorar nuestra comunidad y cada cual poner su parte. Tomás siempre está dado a las nobles causas y esta no es la excepción. Y sabemos que a Prichal le habían dicho a su mamá de que iba a quedar completamente vegetal, pero ellos no se rindieron. Y estamos viendo los frutos y por eso que estamos ayudando. Tomás, para que la gente conozca qué es lo que tú haces. Yo hago casos de accidentes y casos de bienes raíces. En casos de accidentes no cobro sino gano. Estamos disponibles a los 24 horas del día en el teléfono 904-559-5600. Atendemos nuestros clientes en español totalmente y estamos aquí para ayudar a nuestra comunidad en todo lo que podemos. Así como Tomás se da con esta noble causa, que yo lo he visto más de una vez, así también él se da con sus clientes. Así que si está buscando un abogado en estas especialidades, le recomendamos aquí a Tomás Jiménez. Y recuerde, coopere con esta noble causa, el website www.elamordunamadre.com. Va a estar todo el año, usted puede seguir cooperando porque estas terapias continúan. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de los auspiciadores también, aquellos que nos están viendo. Y gracias Tomás por todo. Gracias José y muchas bendiciones para nuestra familia y participantes. Continuamos y continuamos aquí en el segundo maratón El Amor de una Madre. Y aquí estamos con el Corrillo de Jacksonville. ¿Él es el presidente? Sí señor, mi nombre es Santos Fred. Santos Fred. ¿Y el vicepresidente? Víctor. Víctor, ellos son del Corrillo de Jacksonville. ¿Es un club de motora? Sí señor. Ellos vinieron aquí a respaldar este segundo maratón. Mi gente, ellos donaron, compraron camisetas, ellos compraron también la rifa. ¿Qué nos han hecho ellos para cooperar, para estar aquí y también con su presencia? Así que les damos gracias a ellos por cooperar. Así que eso nos ayuda a llegar a la meta de los 10 mil dólares. La primera meta era 5 mil, la pasamos y hicimos una segunda meta de 10 mil y creo que vamos a llegar. Háblenle un poquito de ustedes. Bueno, nosotros somos un grupo, una asociación de bikers que somos del Corrillo de Jacksonville y entonces lo que hacemos es este tipo de actividades. O sea, nos gusta cooperar con todo este tipo de actividades, con niños de autismo, con actividades del cáncer. O sea, siempre estamos haciendo algo, siempre y cuando pues nos acudan hacia nosotros y nos piden nuestra ayuda, pero nosotros estamos en maratones y etc. O sea, que ustedes están respaldando todo tipo de actividad que sea sin fines de lucro y que sea para ayudar a la comunidad y que sea para una noble causa. Exacto. ¿Y cómo pueden contactarse con ustedes? Bueno, nos pueden buscar en la página del Corrillo de Jacksonville y nos encuentran ahí y nos piden en Facebook. ¿Y cuánto tiempo hace que está este club? Mira, esto ya el Corrillo va a cumplir sus dos años en el mes de septiembre, si no me equivoco. Este, y como estaba diciendo el señor Santos, nosotros no nos limitamos a Jacksonville. Nosotros hemos ido ya y hemos auspiciado o hemos estado, hemos dicho presente en actividades en el área de Orlando, en el área de Ocala, San Agustín. O sea, y nosotros no somos este club de motora como tal, o sea, mucha gente por ahí piensa pues clubos de motora, pues esos son buscalillos. No, mira, nosotros simplemente nos gusta correr motora, somos fanáticos de las motoras, nos gusta correr, pero al mismo tiempo darle nuestro granito para, mira, estamos aquí presentes, nosotros lo que nos gusta es ayudar. No, y se ven que son buena gente, se ven que son buena gente. Una preguntita, sé que son de Puerto Rico, ¿esta asociación es simplemente de puertorriqueños o está abierta a otras nacionalidades? Sí, está abierta a otras nacionalidades, quien quiera entrar, welcome. Nunca le exigimos nada, solamente le exigimos respeto, la bandera de nosotros se respeta, tenemos que mantenerla arriba como latinos que somos y dar un buen ejemplo. En otras palabras, no importa de qué nacionalidad usted sea, aunque es de latino, no importa donde estén con el grupo, siempre dar el ejemplo de poner por alto lo que somos nosotros como hispanos. Así que yo cuando voy a un restaurante y termino de comer, yo limpio la mesa y me dicen, pero no hagan eso, para eso están los meseros. Y yo quiero que sepa que aquí conmigo un hispano y clorhispano, somos gente decente. Así que ellos están haciendo lo mismo, así que para adelante mi gente. Hay otras muchas cositas que ellos tienen también para ustedes, pero ellos, cuando usted vaya a su página, ellos puedan contactarse con ustedes y le podrán decir, para que si quieren estas bonitas camisetas también puedan obtenerlas. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por auspiciarnos y continuamos en el maratón de una madre segunda edición. Gracias, mi gente. Gracias. Hola mi gente, se habla español en Jacksonville y en esta ocasión tenemos al grupo motorizado La Cura. Y ellos están aquí para poner su granito de arena en este segundo maratón, el amor de una madre. ¿Por qué ustedes están aquí? ¿Por qué ustedes decidieron respaldar esta actividad? Nosotros vinimos el año pasado, entendemos que ellas tienen muchos gastos médicos y económicos, porque tienen que venir tolando por dos semanas para hacer el tratamiento. Cuando nosotros nos enteramos, pues decidimos ayudar como comunidad latina, ayudar con lo que pudimos. Entonces pues hicimos una pequeña golecta y aquí la estamos dando. ¡Muchachos! Así que ustedes también se entusiasmen ayer en su casa y también pasé por la página www.elamordeunamadre y haga su donación. ¿Puede ser un pesito? Porque ¿con cuántos puertorriqueños somos, verdad? Muchísimo. Así que podemos llegar hasta el millón si deseáramos. Así que aquí va a depositar el cheque. César González. César González, la cura. ¿Y cuántos dicen huepa? ¡Huepa! Boricua, para que tú lo sepas. Así mismo es. Y aquí continuamos con el amor de una madre, el segundo maratón de este año, porque el año pasado ya hicimos el primero y fue todo un éxito. Y este año vamos por las mismas. Y con nosotros está el búho loco, el legendario búho loco de Zeta 93 de Puerto Rico. Muy contento de estar aquí por primera vez en Jacksonville, cooperando por invitación de mi primo Julián Buonomo, Mr. Seguro, acá de Juliano Barbecue, que se ha dado la tarea de ayudar a esta familia y a este gran boxeador puertorriqueño, Prichard Colón. Y el amor de una madre, aquí estamos presentes. El vino desde Puerto Rico para estar aquí, para respaldar esta actividad, para que todo el mundo sepa de que se puede hacer lo que se puede hacer si usted lo desea. Así que no diga que no puede, aunque sea un pesito, pero done. El vino desde Puerto Rico, usted está aquí en Jacksonville, usted puede hacerlo. La página www.elamordinomadre.com, ahí puede donar. O si no, puede también venir acá donde Juliano Buonomo, aquí en Juliano Barbecue, y puede hacerlo, ¿verdad? Claro, puede venir hasta aquí, con mucho gusto le vamos a saludar y le vamos a agradecer su donativo. Ya estamos alcanzando la meta de este año, que es por lo menos llegar a 10 mil pesitos. El año pasado fue, se logró 5 mil y ya creo que vamos por 8 mil, gracias a la ayuda de todos ustedes. Así que ya sabe, usted puede donar, pase por aquí, pase, ayúdenos, para que así podamos romper esta meta, llegar a esta meta y hasta romperla también. Seguro que sí, los esperamos y siempre ahí en sintonía con El Búho Loco en Z93, Puerto Rico y los domingos en Mega TV, la Videoteca del Nacional. Así, muy agradecido por la invitación. ¿Y cuánto tiempo llevas en la radio? Llevo nada más que 40 años nada más, que eso pasa rápido, nos quedan ahí par de añitos más, con el amor y el cariño de mi audiencia, que siempre ha estado fiel a mi humilde trabajo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, gracias por respaldarnos. Así que, seguro, seguro, aquí en Jacksonville, coopera. Y recuerda que en Jacksonville se habla español. Se habla español, seguro que sí. Y aquí nos encontramos con Ricky Rubio de la Mega TV de Orlando. ¿Cómo estamos? Oye, estamos bien, estamos aquí dándonos cita, aquí en Jacksonville, para hacer una cooperación en el Día de las Madres, y es un amor de madre, ¿verdad? De una madre, lo que estamos haciendo es una cooperación, para que vengan y se den cita aquí, en este evento, y cooperen, ya estamos, ¿por dónde? ¿Por los 8 mil dólares? Más o menos estamos por ahí. Mira, y queremos llegar a los 10 mil dólares. Es importante que usted se dé cita, lo puede hacer a través de... El amor de una madre punto com, ahí usted puede donar en el internet, en la página web. Y también puede venir aquí en vivo, estamos aquí, el búho loco, de Z93, Ricky Rubio, de la calle 95.7. Y estamos aquí, mira, el bebé no boba, está ya mismo ready para cantar. Y estamos, hay comida, bebida, y estamos pasándola en familia. Así es que, tírate para acá, ¿qué más puede hacer? Así que, cooperen, esto es para una noble causa. Y recuerde una cosa, habían dicho que Prichard iba a quedar completamente vegetal, pero no. El amor de una madre y el esfuerzo también de Prichard, ya él está más avanzado. Los médicos se equivocaron, ¿por qué? Porque cuando hay un amor de madre, todo se puede lograr. Así que, venga, coopere, para que Prichard se recupere completamente y podamos celebrar esto en grande. Vamos a apoyar. Y en Jacksonville se habla español. Eso es así. En la música, el cantante de salsa, José Noboa, el cual puso a nuestro Julián Bonomo a cantar y a sonar. Elegante, 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 cuando descanse te hablaré de un algo extraño. Mi vida, mira, te diré, mi desengaño. El corrillo se encuentra en callequina, por ahí viene bailando. Y Juliáncito, te la viene, te la viene sonando. Cuando descanse te hablaré de un algo extraño. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas. Te entenderé mi camino en el pueblo de Andiño y a ti moriré. Y entonces, cuando descanse te hablaré de un algo extraño. A lo que vinimos. ¿Dónde está el bujito por ahí, el bujito? El bujo. Sí, sí, sí. El bujo. El primo. Pasa por aquí. Pasa por aquí. Mi gente, 40 años en la radio, 40 años, eso no es fácil, eso no es fácil, 40 años en la radio. Y para mí es un orgullo, y sé que esto nunca ha pasado de un buen homo a un buen homo. Pero te tenían una sorpresita por ahí, yo sé que a ti te han dado varios premios, pero este premio te lo damos con mucho amor y cariño. Imagínate, como que tenemos la sangre, la sangre por aquí. Y esto dice así, dedicado a ti, Néstor Galán, por tu colaboración y participación en nuestro segundo maratón para ayudar a levantar a nuestro campeón, Prichard Colón. Gracias, muchas gracias. Jackson V. Floria, presentado el 15 de mayo, 2021, te lo presentamos aquí. Y esto fue de buonoma a buonoma. Gracias, gracias, querido Julián. Y de verdad, muy, muy honrado. Lo recibimos con mucha humildad y lo comparto con todos mis compañeros de trabajo y los que están ahí en Puerto Rico y acá en Mega TV, también en Orlando. Así que es nuestra misión de vida llevar alegría a nuestra audiencia a través del trabajo que realizamos como locutor y animador. Pero también cuando nos piden que estemos presentes en causas como esta, pues decimos presente y lo hacemos con mucho amor. Ahora sí que te felicito a ti, Juli, por lo que tú has hecho también. Así que, que viva Puerto Rico y que viva Prichard Colón. Gracias. El maratón fue todo un éxito. Pronto le traeremos una transmisión especial para informar la suma total recaudada. Cuando los hispanos nos unimos, alcanzamos grandes metas. Gracias a todos por su cooperación. Gracias. 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 Julio Alba Estásis Agency, publicidad total para tu negocio. Gracias. 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 Gracias.